Es un pelón audaz, con lana se fue, a México no vuelve más. Salinas no regresará si ya se voló y en Europa vive en paz. Mil años no le alcanzará para su dinero gastar. Tiene casa en París, dicen que compró un jeep que puede sobornar, pues él goza de impunidad. Si lo quieren agarrar, hablen con el PRI, ellos saben dónde están. Mil años pueden alcanzar. Para que no puedan capturar, estoy aquí buscándote. Jugándote, jugándote entre fotos y gobiernos, entre cuerdos, medio acuerdos que no puedes corromper. Estás enriqueciéndote, cambiando la libertad por la vida, sé que huyes todo el día. No sé cómo vas a ser.